Me dijiste que me amabas solo a mi Me dijiste que me harías tan feliz Te reíste cuando tu me viste llorar El principio de una historia sin final Prometiste un mundo nuevo y te creí Me prometiste la luna y el cielo te abrí Me contaste un cuento chino por demás Terminaba mucho antes de empezar Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Y cariño, que ya no recuerdo Donde he visto antes esos ojos negros Y aún así me suena tu cara Y alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Confundiste la mentira y la verdad Confundiste ser mi amigo con mi amar Y yo escribí tu nombre en la orilla del mar Que hoy la marea se ha encargado de corrar Mira niño, yo no sé quién eres ni cuál es tu nombre Ni qué es lo que quieres Y cariño, que ya no recuerdo Y alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Mira niño, yo no sé quién eres ni cuál es tu nombre Ni qué es lo que quieres Y cariño, que ya no recuerdo Donde he visto antes esos ojos negros Y aún así me suena tu cara Y alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Me dijiste que me amaba solo a mí Me dijiste que me harías tan feliz